Sus famosos padres estuvieron para acompañarla y explicaron lo ocurrido. Esta noche se llevó a cabo la alfombra roja y función especial a prensa de la obra El Mago, protagonizada por Lucero Mijares. Con una gran sorpresa ya que antes de iniciar la puesta el productor Juan Torres explicó que la joven tuvo un accidente el domingo pasado previo a la función de ese día, razón por la cual fue llevada a urgencias de un hospital al poniente de la CDMX y ahí fue diagnosticada con una fractura. Y aunque con este anuncio se creyó que podría cancelarse la función o que otra actriz la sustituiría, la gran sorpresa fue que Lucero Mijares dio la función con el pie enyesado y ayudándose con un carrito especial, en el que se apoyaba para caminar, haciendo gala de su gran profesionalismo. Lucero Mijares ofreció una gran función a pesar de esta situación y al terminar la puesta al salir en muletas, al escenario fue ovacionada de pie por todos los presentes. Posteriormente la joven acompañada del productor y de sus famosos padres Lucero y Mijares, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó, 10 minutos antes de la función del domingo iba en las escaleras del teatro y me tropecé. Se me resbaló el pie. Se oyó un crack. Dije ya valió. Me dolió mucho pero aún así quise salir a escena. Duré dos horas en el escenario. Acabó la función. Me llevaron al hospital. En la radiografía no salió nada pero en la tomografía se apareció que había una parte de la tibia rota. Por su parte Mijares comentó, los doctores dijeron que era una fractura muy rara, que nunca la habían visto, que tenía una rajada y que no se explican cómo pudo hacer la función del domingo con esa lesión. Es de admirar lo que hizo mi hija. Lucero señaló, es muy impresionante y sorprendente lo que ocurrió. Hoy mi hija puso una vara muy alta de profesionalismo. Además siendo una debutante. Es un ejemplo a seguir, y sobre la función de hoy, ella fue quien decidió que deseaba continuar y el doctor dio la autorización con la condición de que no debe sostener el pie. La dejamos porque vimos su ímpetu y nos dijeron que no había riesgo para su salud. Además de que entendí su compromiso con toda la compañía. El carrito se lo compró Mijares. Yo sé cuánto está sufriendo ella pero se encuentra superando una prueba que yo creo que es un gran augurio para su carrera. Lucero Mijares tendrá que permanecer seis semanas con el pie enyesado, por lo que fue cuestionada de si seguirá al frente de la obra, a lo que dijo. El productor me dijo que esta obra se hizo para mí, y por más adolorida que esté el show debe continuar. El productor me dijo si no estás tú, no hay obra. Entonces no pienso cancelar. Seguiré con mis muletas, mi carrito y teniendo mucho cuidado. La próxima semana me ponen otro yeso. Yo por mi parte no voy a dejar que esto se acabe y quiero agradecer mucho a mi mamá cuanto me ha cuidado físicamente.